¿Qué onda gente bonita? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un video más. Hoy, hoy a esta tan temprana hora, nos encontramos en Chinkunkwack y pues es la primera parada. Y a mi espalda está lo que viene siendo un mercado. Un mercado donde la misión era encontrar un suéter para Angie, porque no pensábamos que iba a ser tanto frío. Estamos a 12 grados. Hay que buscar un suéter. Vamos a ver qué encontramos, qué podemos comprar, qué podemos ver. Y yo estoy viendo unas gorditas de nata, así que vamos a la aventura, venga. Bueno gente, conseguimos una torta de tamal. Este es de mole, tenemos un atulito de guayaba y una torta de verde, ¿no? ¿Chile verde o algo así? Y pues nada, seguimos aquí explorando. En 20 pesos. Ah, 20 pesos cada uno. ¡Qué barato! Vamos a seguir explorando. Dos horas después. Ya después de estar caminando un buen ratote, compramos muchas cosas y compramos una bolsota donde metimos todas las bolsas. Y me compré un punto. De un cangurero. De una cangurera, ¿para qué? Una mega cangurera. Ahí sí cabe un canguro, bebé. Sí, sí. Y aquí hay un osito. Aquí cabe destino. Aquí hay un osito que dice... ¡Ay, me da más! Estamos esperando a que llegue la gente para irnos. Y nada, así terminamos nuestro recorrido por el tianguis de Chincóncua. La verdad hay mucha ropa, está muy bonito. Ves mucha gente con este tipo de bolsas. Porque aquí consigue una mayoreo y luego gane y se lo revende. Como ese señor nos está vendiendo almohadas. Tres almohadas por 40 pesos. Dos almohadas por 50 pesos. No, ¿sabe qué? Tres por 50. No, ¿sabe qué? Gratis, llévesela. Ya no los quiero. Así. Y yo dije, no señor, no cabemos. Discúlpenos. De aquí creo que vamos a otro tianguis. Y a ver a qué hora llegamos. Sigan acompañando. Venga. Más tarde. Y bueno, ya llegamos aquí a la basílica. A la basílica. Ya pasamos. Ahorita vamos a ir al museo. Que se encuentra en... Ahí. Que se encuentra ahí. Está muy bonito, la verdad. Les voy a enseñar cómo se ve. Estamos aquí. Eso supongo que era otra iglesia. Pero pues lo hicieron museo. Aquí está la basílica. Allá adentro está la Virgen. La imagen de la Virgen. Ahorita estaba cazando a alguien. Entonces grabé un poquito de la misa. Y pues aquí hay un relojzote. La verdad no sé qué es aquí. Pero bueno. Vamos a ir a un museo. Y ya. De aquí ya nos vamos a León. Así que el road trip sigue y sigue y sigue. Venga. Hemos llegado al museo aquí en la basílica. Así que vamos a ver. Y nos hemos transportado hasta León, Guanajuato. Para ustedes unos segundos. Para mí un par de horas en el camión. Aquí lo que venimos a ver es un mercadito. Un tianguis. De zapatos, de tenis, de changla, de todo lo que quiera. Llévele, llévele, bará, bará, bará. Vamos a darnos la vuelta. Vamos a ver qué tal la comida. Por ahí vi que hay un tipo de empanadas. O unos muffins. Y pues nada. Vamos a probarlos. Porque aquí. Aquí probamos todo tipo de comida. Y la comparamos. Y la calificamos. Voy a grabar poquito de lo que hay. Y yo nomás veo que son demasiados zapatos, botas, cangureras y todo ese rollo. Y nada. De aquí de León, Guanajuato vamos a ir hasta San Juan de los Lagos. Así que acompáñenos. Síganos en este viaje. Seguimos aquí en el road trip. Y vamos a ver cómo nos va. Y corta. Y ya hemos llegado a San Juan de los Lagos. Y esta es la iglesia. Y para allá queda el parque. Bueno, aquí es la plaza principal. Hay musiquita. A gusto. Mira qué bonito monumento. Creo que íbamos a buscar algo de cenar. A ver qué encontramos. ¿Piso arriba? Mira nada más. Una tortita para cenar. Y para llevar. ¿No es lo que puede cenar? ¿Cuenta, patrona? ¿Está ahogando a la torta? Qué rico. Y bueno, gente. Estamos en San Juan de los Lagos, Jalisco. Anoche cenamos unas tortas ahogadas. Que les doy un 10 de 10. Porque me encantan las tortas ahogadas. No me va a faltar un cantarito. Pero bueno. ¿Un jarrito? ¿Cómo se llama? No sé. Pero bueno. Ahorita vamos a ir a la iglesia. Vamos a dar vueltas. Vamos a ir a comprar cosas. A ver cómo nos va. Acompáñenos de aquí. Ya nos vamos a Saltillo. Y va a terminar el road trip. Pero bueno. Síguenos acompañando. Venga. Los de la iglesia pusieron como unos pinchos para que las palomas no se pararan en la cornisa. Pero mira. La paloma bien a gusto arriba de la lámpara. ¿Eh? Viviendo la vida al máximo. ¡Ah! Y hasta aquí el video de las semanas. Espero les haya gustado. Aquí les dejo la iglesia de frente. Se ve bien bonito. Recuerden que los quiero desde aquí hasta el cielo. Que viven en mi corazón. Y no pagan renta. ¡Chau! Perdóname. No tengo nada. Todo te entregué. Buscaste en otra parte y sin querer. Lo encontraste y ahora solo yo me quedaré sin ti. Lo enemigo. La vida me quedaré sin ti. ¡Gracias!